La Primera División 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 ¡Gracias! 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 Yo confío en Compostela, en el equipo, hay una variante importante. en cuanto a 11 que salió allí, que es el troco de Moure por Víctor, porque no queremos ganar el encuentro. Por lo tanto, yo que confío en mi equipo, en Compostela, que haga el fútbol de siempre, que esté tranquilo, que sepa llorar a sus armas, a las que las tienen, y supongo que si hacemos eso vamos a tener muchas posibilidades de ganar el encuentro. O primero round en Vallecas saldouse con combate nulo. A pelota vería de agardar agora sete días no Tellado Santiago, para ser exactos, sobre o Tellado de San Lázaro. Un campo de estreno esta tempada que viviu o sábado 28 de mayo, a súa primera gran tarde. O cheo total e o ambiente insuperable das bancadas meteron de cabeza o novo campo Santiago, na mítica do fútbol galego. A capital de Galicia viviría durante 90 minutos toda emoción dun ascenso o alcance da mano. Cada partido que jugará, toda la peña animada contestará, toda la peña animada contestará. La ficción está para animar a este mundial. 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 ¡Gracias! 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 Llevas toda la vida Subida en un mar de dudas A la deriva Aquí no hay nada que dudar Solo remar y remar Sin volver la vista atrás O nulo volve a repetirse en San Lázaro A primera división faise agardar E a cita definitiva fíxase para 4 días despois O mércores 1 de junho O Carlos Tartiere do Viedo registra Un cheo de cores brancas e azuis O día non era festivo Pero eso non impediu a diáspora por horas Dos afeccionados compostelanistas Coa moral alta, o equipo santiagués A pronta o decisivo match Foi un partido de moitos quilates Foi un partido Un ascenso Llevas, Llevas Que de una en una van formando un mar Llevas, Llevas Llevas, Llevas Llevas, Llevas Llevas, Llevas Llevas, Llevas 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! O Compostela aseguró a victoria con un tercero gol que encendía definitivamente a mecha de euforia. Unha andanada festeira que comenzó en un estadio vetense y seguió durante toda la noche en Santiago, con solución de continuidad por la rota de las prazas. A Praza de Quintana, a Praza Rocha y a Dobradoiro. A Praza de Compostela en primera división. Unha festa monumental para un éxito monumental. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, presidente! ¡Vamos, presidente! ¡Vamos, presidente! ¡Vamos, presidente! ¡Vamos, presidente! ¡Vamos, presidente! ¡Viva Galicia! ¡Viva! ¡Viva todos vos! ¡Viva! ¡Tramón unánime para Compostela! ¡Xa somos primera! ¡Compostela! ¡Vamos, presidente! ¡Viva! 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 ¡Viva